En este video seguimos con la sumatoria, vamos a hacer un ejemplo. En el ejemplo 1 nos da la suma de 1, más 2, más 3, más punto, 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 más 19 y nos piden que calculemos la suma. Para hacerlo, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a recordar de que en el video anterior habíamos hablado que la suma de i variando de 1 hasta n de i que es igual a 1, más 2, más 3, más punto, punto, más n es igual a n, por n, más 1, partido, 2. Entonces tenemos que hacer esa suma. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar cuenta que esta suma que nos están pidiendo se parece a esta, solo que en lugar de llegar hasta n, llega hasta 19, o sea que es la suma desde i, variando de 1 hasta 19 de i. Y eso es igual a, como es n, por n, más 1, sería 19, por 19, más 1, dividido dentro de 2. Entonces, 19, por 20, es igual a 380. Lo que hace eso es que nos evita de que nosotros calculemos esa suma tan larga. Por ejemplo, aquí tendríamos que calcular la suma de 1 a 19. En lugar de hacer eso, hacemos esta, que nos quedaría 19, por 20, dividido dentro de 2. Entonces, 19, por 20, es igual a 380. Entonces, tendríamos 380, dividido dentro de 2. Ahí puse 382. 380, dividido dentro de 2. Entonces, al dividir eso entre 2, nos da que es igual a 190. O sea que la suma de 1 hasta 19, es igual a 190. Dense cuenta que, el usar esta fórmula que está acá, nos facilita mucho el trabajo. Porque ya solo tenemos que sustituir el valor este, que está aquí arriba de la sigma, el símbolo de sumatoria, ¿sí? Espero que esté claro. Vamos a hacer un ejemplo número 2. Muy bien, en el ejemplo 2, nos piden que expresemos, como una sumatoria, en la suma 2 más 4 más 6 más 8. Para hacer esto, tenemos que recordar que, el primer término que aparece aquí, es f evaluado en 1, o el que le llamamos a1. Este término que aparece acá, es f evaluado en 2, o como decíamos, a2. Este sería f evaluado en 3, o a3. Y este sería f evaluado en 4, o a4. O sea que podemos decir que, a1 es igual a 2, que a2 es igual a 4, que a3 es igual a 6, y que a4 es igual a 8. O dicho de otra forma, f evaluado en 1 es 2, f evaluado en 2 es 4, f evaluado en 3 es 6, y f evaluado en 4 es 8. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar la ley de correspondencia. O sea, ¿cómo podemos ir generando esto? Aquí tenemos una función, que al evaluarla en 1 nos de 2, pero al evaluarla en 2 nos de 4. Al evaluarla en 3 nos de 6, y al evaluarla en 4 nos de 8. Por ejemplo, para que nos de 1, nosotros podemos decir, 1 por 2 es 2. Bueno, ahora probemos el siguiente, sería 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8. O sea que lo que podemos dotar es de que, este sería el valor que nosotros estamos evaluando en la función. En este caso sería esta, y este, y el que se mantiene constante es este, ¿no? Este se mantiene constante, siempre es el mismo. O sea que si nosotros quisiéramos hacer, f evaluado en i, eso sería 2 por i. Entonces nos quedaría de que ya tenemos una formulita que nos genera los términos de la suma, ¿no? Entonces podríamos escribir la respuesta como la suma, vamos a escribir aquí. La suma empezaría de i variando de 1 hasta 4 de 2 veces i. Y eso es lo único que nos pide en el ejemplo 2. O sea que nuestra respuesta es esta. O sea que esta suma se puede expresar, esta suma se puede expresar como esta sumatoria que está acá, ¿sí? Eso es lo que nos pedían en el ejemplo 2. Hagamos un ejemplo número 3. Ya hagamos dos ejemplos. Ejemplo número 3. En el ejemplo 3 nos pide que evaluemos qué valor da la suma. O sea que nos están diciendo esta suma a qué valor es igual. Entonces, en lugar de evaluar la suma, lo que vamos a hacer es que vamos una vez más a escribir que nosotros sabemos que la suma de i al cuadrado con i variando de 1 hasta n es igual a n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Esta es la que habíamos platicado antes. Entonces lo único que tenemos que hacer es simplificar un poco esta suma. Por ejemplo, podemos escribir esa suma como la suma de i variando de 1 hasta 8 de i al cuadrado y 2 al cuadrado. Esto sería igual a la suma de i variando de 1 hasta 8 de i al cuadrado sobre 4. Y ahora podemos factorizar la suma, bueno perdón, podríamos en este caso factorizar el 1 cuarto. O sea el 4 lo sacamos de la sumatoria y nos quedaría 1 cuarto de la suma de i al cuadrado con i variando de 1 hasta 8. Y ahora ya podemos aplicar la fórmula esta que está aquí. O sea tendríamos que en lugar de n poner un 8 porque ya tenemos la suma de i al cuadrado. Entonces nos quedaría 1 cuarto por 8, estamos sustituyendo aquí 8 en lugar de n ¿verdad? Y ahora vamos a sustituir 8 más 1 que son 9 por 9 que sería sustituir otra vez más, una vez más aquí el 8. Entonces quedaría 8 más 1 son 9 y por y ahora aquí vamos a meter el 8 en esta n. Nos quedaría 2 por 8, 16 más 1, 17. O sea quedaría 17. Todo eso dividido 6. Entonces simplifiquemos. Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el 8 por el 9 por el 17. Entonces nos quedaría 8 por 9 es 72. Por 17 es 1224. O sea que tendríamos 1224. 1224. Todo eso dividido 4 por 6. Entonces el 4 por el 6 nos quedaría 24. Y ahora solo dividimos 1224 dentro de 24. Y eso nos quedaría igual a 51. Eso quiere decir que la suma de i medios al cuadrado, desde i variando desde 1 hasta 8 es igual a 51. Y ahí tenemos la respuesta para nuestro ejemplo número 3. Nos están pidiendo que evaluemos la suma. Simplemente que expandamos los términos de la suma. Entonces hagamos. Aquí nos quedaría. Primero k vale 3. Entonces quedaría menos 1 elevado a la 3 por 3 más 1. Y ahora acá aumenta 1 que sería de 3 a 4. Entonces quedaría menos 1 elevado a la 4 por 4 más 1 dividido 2 elevado a la 4. Este no parece mucho. Este no parece mucho un más 1. Vamos a borrarlo ahí. Vamos a poner un más 1. más 1 más 1. Y ahora evaluamos. Nos quedaría esto igual a menos 1 elevado al cubo es menos 1. Todo eso multiplicado por 3 más 1 son 4. Dividido 2 elevado a la 3 que son 8. Más menos 1 elevado al cuadrado es 1. Menos 1 elevado a la 4 es 1. 4 más 1 son 5 por 5. Todo eso dividido 2 elevado a la 4 que son 16. Y ahora nos quedaría 4 por menos 1 elevado a la 4. Y ahora nos quedaría 4 por menos 1 son menos 4. Tenemos menos 4 sobre 8. Más 1 por 5 son 5 dividido 16. Y ahora esto nos quedaría. Podemos usar denominador común el 16. Si tienen problemas con las fracciones vamos a ponerles un chivito aquí. Hagan clic. Si hacen clic aquí en este botón rojo que les estoy armando aquí. Hagan clic en este botón. Y yo los voy a llevar hacia un video donde explico como evaluar la suma. ¿Si? Solo tienen que hacer clic en este botón. Sería la suma de fracciones. ¿Si? Muy bien. Sigamos. Entonces quedaría 16. 16 dividido 8 son 2 por 4. Sería menos 8. Menos 8. Y 16 dividido 16 es 1 más. Sería 16 dividido 16 es 1 por 5. Son 5. Y ahí nos quedaría menos 8 más 3 son menos 3 dieciséis avos. Y eso quedaría esa suma. ¿Si? Pues yo creo que con estos 4 ejemplos que acabamos de hacer. malos ejemplos que habíamos hecho en el video anterior. Ya vamos. Ya tenemos claro lo que sería una sumatoria. Ok. Bueno. Pues este video es para Academatica.com. Mi nombre es Carlos Celano. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. Bueno.